En el marco de la Semana Nacional de Vacunación, se aplicarán un total de 174.000 vacunas contra la polio a todos los menores de 5 años de edad de todo el estado, informó Diana Ruiz Domínguez, responsable del Programa de Atención a la Infancia de los Servicios de Salud de Yucatán. Informó que se entregarán 122.692 sobres de vida suero oral y se instalarán 933 puestos de vacunación en todo el estado. Iniciamos la primera Semana Nacional de Salud, es una de las estrategias del programa, son acciones intensivas tratar de vacunar en esta semana a todos los niños menores de 5 años contra la poliomielitis. Es una dosis adicional que se da a lo que es el esquema básico de vacunación de los menores. El objetivo es mantener erradicada la polio como la tenemos nosotros en el estado desde el año de 1989. Asimismo, informó que además como parte de las actividades por la primera Semana Nacional de Vacunación, se realizarán pláticas informativas con los padres de familia sobre la importancia de la prevención contra enfermedades y accidentes. Otorgar otras acciones en promoción de la salud para los menores, como es la información a las madres de familia sobre lo que es el manejo en el hogar de las enfermedades diarreicas, de las infecciones respiratorias, proporcionarles el vida suero oral y enseñárselos a preparar para que ellas lo puedan utilizar en la casa en caso de que el niño presente algún cuadro diarreico. También se les enseña a identificar los signos de alarma de estos padecimientos para que ellas de manera oportuna puedan acudir a solicitar la consulta a la unidad médica cuando el niño se enferma. Agregó que participarán en esta campaña de vacunación 470 brigadistas. El evento inaugural se llevó a cabo en el Jardín de Niños Enrique Lauscher, ubicado al sur de la ciudad. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.